¿Por qué lo hiciste? Porque te amo Me da miedo Mucho miedo No tengas miedo, todo va a estar bien Va a estar bien No Pero es parte de mi vida ¿Tú sabes que yo daría toda mi vida por ti? Pero esto podría separarnos No, nos va a separar Yo te amo y tú me quieres Pero ¿cómo podré sobrevivir? No, 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 no